Hola deportistas, este vídeo solamente es para felicitaros la navidad, para desearos felices fiestas, que os lo paséis muy bien en noche vieja, que disfrutéis mucho de año nuevo, que estéis con vuestros niños, que salgáis, que os regalen muchas cosas los reyes y yo nada, os mando un super beso con corazón para mis suscriptores, los que no lo sois también por supuesto y para los que me empujasteis un poquito a empezar a grabar vídeos en youtube y a colgarlos, por vuestro apoyo, un besito, que os lo paséis muy bien todos, que yo me lo voy a intentar pasar también muy bien, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.